Estamos con el Obispo Horacio Valenzuela, quien tuvo la misión el día de hoy de dirigir esta misa posterior a la procesión que pudimos disfrutar acá en la comuna. ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, muy contento porque veo que está una fiesta que ya ha ido madurando con el tiempo, o sea, como se ha constituido como algo propio del pueblo, de Pelarco. Ya diríamos que está como muy cerca de la identidad del pueblo, y es muy bonito cuando el pueblo, su identidad, no la basa en cualquier cosa, la basa en valores eternos, en la presencia de Dios, en la presencia de María. Y la razón es muy simple, porque esos valores son los que nos unen, los que nos hacen mejores. Podemos hacer muchos adelantos en la comuna, muchos, pero si no adelanta el alma de la gente, estamos perdidos. Si no nos perdonamos, si no somos más honrados, si no nos queremos más, ¿de qué sirven las luminarias en la calle si las casas están oscuras? Es verdad. Entonces, esto ilumina el alma, ilumina por dentro, y ayuda a pensar y a soñar un futuro más solidario, más fraterno, menos violento, ¿no? Así que, por eso es lo que nos ha manifestado. Yo creo que eso mismo es lo que la gente, lo que nos ha manifestado, el tema de los valores y la unión que se puede reflejar en estos días. Sin duda, aquí todo, usted ve que no hay pelea por nada, todos están mirando hacia el mismo lugar, ¿no? Y todos reciben de allá, del lugar donde miran, reciben la misma bendición, ¿no? Todos son bienvenidos, todos son importantes, aquí no hay autoridades, no hay obispo, no hay alcalde, no hay temporeros, todos somos iguales. En la casa de María Tomo somos iguales, y eso nos hace mucho bien. Es verdad. Obispo, queremos agradecer sus palabras y dejarles las pantallas para que le envíe un saludo a todas las personas que el día de hoy no pudieron acompañarnos acá en la plaza. Bueno, que Dios los bendiga enormemente y hagamos algo que nos cuesta mucho y que hace mucho bien, querernos más. Si hay rencores, dejar los rencores atrás. Si hay que dar un paso para acercarse a alguien que estamos un poquito, acercarnos. Querernos más, ayudarnos más, no hacernos sufrir. Ese es el mensaje de la Virgen, porque somos hermanos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.